Hola, hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Bueno, arrancamos. Mi nombre es Daniela Puglisi y hoy les voy a hablar un poco sobre la herramienta Data Studio de Google. Así que a prepararse algo rico para tomar y a ponernos en marcha que tenemos mucho por qué aprender. Dejemos una cosa en claro. Lo que van a escuchar hoy no es precisamente el funcionamiento de la herramienta, sino un repaso de cómo funciona y para qué sirve. Pero lo primero, me presento, soy una chica trans, estudiadora gráfica y durante el 2018 accedí a diferentes cursos, los cuales me dieron la posibilidad de trabajar en una agencia de marketing digital, MKT, con Alejandro, en donde aprendí sobre muchas áreas de lo digital y tecnológico. Pasé por community manager, pasé por el diseño, automatizaciones, pero me destaque, fue en reportes, con Data Studio. Actualmente trabajo para una empresa de publicidad, DDB, en la parte de finanzas. Hablemos un poco de los cursos. En lo personal, la forma de ver las cosas hasta ese momento, creía que era lo sabido. Pero me di cuenta que tanto la educación como la modernización van avanzando con el tiempo. Es por eso que el estar capacitándote siempre es favorable. Yo descubrí esto gracias a Trans Team, que me ayudó mucho, me ayudó mucho acceder a los cursos de marketing digital de Google. En este lugar, no solo me capacité, sino que también encontré un espacio de diversidad y ayuda constante. Yo había llegado a ellos cansada y sin fuerzas, con una sola cosa en la mente, rendirme. Pero ellos me dieron el abrazo más lindo y me dieron un camino a seguir. Luego, gracias a Alejandro, mis conocimientos no dejaron de expandir, y más que él me dio lo que buscaba por más de seis años, un trabajo. Por eso es que las capacitaciones son enormes. Te dan la posibilidad de capacitarte y de entrar. Para bien, comencemos un poco con lo que es Data Studio y un breve repaso de cómo funciona. Pero vamos a explicar. ¿Qué es Data Studio? Data Studio es una herramienta de visualización de datos y creación de cuadros de mando de Google. El objetivo de la herramienta es permitir un análisis de los datos de manera visual, de forma que sea más fácil e inmediata para obtener resultados. ¿Para qué nos sirve Data Studio? Data Studio nos permite construir paneles de datos estratégicos y navegar por ellos para usarlos de distintos clientes de datos. Y con eso podemos tomar decisiones sobre diferentes campañas que estén en marcha. De esta forma podemos ofrecerle al cliente una mejor información de cómo están sus resultados actuando en el día a día. Los reportes los podemos generar en años, trimestres, meses o días. Y en ello mostrar visualmente y claramente de cómo están comportándose en la red. Claro que estamos hablando de una herramienta de Google. Por tal motivo solo está implementada para conectarse con plataformas y aplicaciones de ellos. Pero con un poquito de investigación, búsqueda, podemos adaptar esta herramienta para otras plataformas que no fueron creadas por la misma. Esto lo logramos descargando la información con conectores a una tabla de Excel. Y teniendo en cuenta que son las mítricas que las podemos calcular y que son las dimensiones que no las podemos calcular, podemos volcar estos datos a gráficos interactivos en nuestros reportes. ¿Qué significa esto? Que no tenemos ningún límite con esta herramienta. Podemos hacer reporte de lo que querramos y así manejar a nuestros gustos para ofrecerle al cliente un mejor servicio. Ahora vamos a repasar en 10 pasos esta maravillosa herramienta. Yo entiendo que es una herramienta compleja y hasta un poco aburrida. Pero realmente la capacidad de esta herramienta es impresionante. Eso lo voy a repetir constantemente. Pero empecemos. Fuentes de datos. Para empezar tenemos que escoger de dónde queremos nuestros datos. O sea, de dónde queremos sacar esa información. Por ejemplo, desde YouTube como nuestra fuente de datos original. O puede ser de una campaña y le decimos que acceda a esos datos creando una fuente de datos. Luego pasamos a la pantalla de informes y en este lugar escogemos la más adecuada. Tiene muchos modelos y algunos son pagos, pero dentro de la gama que nos ofrecen tiene varios muy didácticos. Yo recomiendo en esta parte elegir una que esté vinculada a la aplicación o a la plataforma que estamos queriendo mostrar. No todos los gráficos y todas las muestras que nos da son legibles para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, para YouTube tenemos una muy específica, que son datos visualmente, por decir de una manera, YouTube. Entonces son fáciles de leer. A la hora de mostrarlo no va a convenir usar esa. Podemos combinar diferentes datos dentro de una plantilla personalizada. Pero es conveniente cuando arrancamos a utilizar datos y cuando utilizamos diferentes aplicaciones, hacer diferentes reportes. Esto lo logramos desde la pantalla de informes. Ya elegimos cuál vamos a querer utilizar. Bien. Luego, una vez que tenemos, pasamos a la pantalla de informes. A la pantalla de informes, a la solapa de fuente de datos, donde tenemos nuestros datos ya descargados, o los que fuimos descargando. Y los preparamos para utilizar estos mismos, para poder utilizarlos, borrarlos o volverlos a efectuar. Esto nos ayuda a acceder directamente con los datos que necesitamos. O sea, nosotros vamos a tener en esta parte de la herramienta todos los datos que vamos descargando. Y no los tenemos que estar actualizando. Se van a actualizar solos. Eso es lo mágico. Excepto que creemos uno nuevo. O sea, si creamos un nuevo dato, un nuevo conector y no está vinculado, lo tenemos que volver a generar. Y así pasa también con las tablas de Excel. Después, como podemos ver, una vez que volcamos todos nuestros datos al gráfico, tenemos los desgloses, que podemos ofrecer tanto como edad, género, poder monetario, geográfico, tiempo y entre muchos otros. Y las visualizaciones, que las podemos ver mediante cuadros de textos didácticos, gráficos de torta, geobarra, líneas temporales, mapas didácticos y muchos otros. La gama de gráficos es impresionante. Y en esto hago hincapié, ya que acá tenemos una variedad enorme de visualizaciones fáciles de entender. No lo mismo demostrar la cantidad de población que hay en un lugar a través de un gráfico de torta que un mapa. O no lo mismo demostrar la variedad de género dentro de un gráfico de barras que en uno de texto. Son mucho más entendibles unos que tienen menos datos y son mucho más complejos otros que llevan más cantidad de datos. Pero esto nos permite mostrar estos datos de una forma mucho más visual y clara para el cliente o para la gente que necesita verlo. Dentro de nuestros gráficos tenemos dos solapas, datos y estilos. ¿Qué son los datos? Los datos son los que tenemos que entrelazar con los conectores para que el gráfico al cual se lo estamos destinando pueda traducir esa información. Recordemos las métricas y las dimensiones que comentaba anteriormente. Y la solapa de estilo. La solapa de estilo nos deja modificar la tipografía, el color y la morfología de este cuadro. Estas dos solapitas están vinculadas directamente con el gráfico. En uno tenemos los datos y en otro tenemos su morfología. En una tenemos el conector directo y en la otra tenemos qué forma le vamos a dar. Cómo lo queremos visualizar dentro del mismo reporte. Después, una vez que tenemos nuestro gráfico y la información decidida en nuestro reporte, lo podemos guardar en la propia herramienta. La verdad es que después solo tengamos que alterar la información en tiempo y tenerla siempre actualizada al reporte, al menos que se le haya incorporado algo nuevo. Esto también está muy bueno en el sentido de que no tenemos que estar actualizando constantemente el reporte o la plantilla que creamos. Se actualiza sola. Siempre se va a actualizar sola en el caso de que uno tenga una información extra que le hayamos agregado. Lo bueno de esto es que nosotros podemos estar constantemente en tiempo real la información que estamos viendo. Creo que estoy yendo demasiado rápida con todo esto. Pero pasa que en sí la herramienta te va permitiendo esa facilidad. Desde que iniciamos hasta que vamos avanzando, tenemos una variedad impresionante de formas de verla. Y por eso es como que no vas parando en sí. Vas siempre descubriéndole algo nuevo. Y recuerden que yo no estoy mostrando cómo es la herramienta por dentro, sino cómo es un poco por fuera y para qué sirve. Ahora comparamos un poco. Tomo un poquito de jugo. Tomemos este momento para reflexionar respecto a la herramienta. Tomemos este momento para que si quieren irse rápido a buscar un café, aprovechemos para compartir, para darle like al video, para sumar a más gente, para que entendamos de qué se trata esto. Vivimos en tiempos que todo lo vemos en datos. Todo está en datos. Todo se traduce en datos. ¿Y qué son datos? Los datos son información, son números, son cantidades, son diferentes cosas que tenemos que mostrar. Y la mejor manera de mostrarlo es a través de gráficos. Lo vemos hoy en día con los tiempos que vivimos, respecto a lo que viene pasando, o las incansables visualizaciones que nos hace el presidente, de informes. Y todo eso se puede gracias a poder traducir esos datos o esa información, o ese caudal que genera esos números en gráficas. Data Studio nos permite eso. Nos permite poder mostrar esa información que sea visualmente entendible. Que no nos confundamos. Poder mostrar visualizaciones en porcentajes del 60% por un lado y del 40% del otro. En tortas, en barras, de cantidad de gente, de movimientos. Y todo vinculado a lo que querramos. No solamente, vuelvo a ser incapazista, no solamente con aplicaciones o programas de Google, sino con lo que querramos hacer, o lo que querramos agarrar. Bien, vamos a seguir. No nos olvidemos, en todo el discurso de esta construcción, podemos añadir la marca o el logo de nuestros clientes. Y estos son colores más característicos. También suelo aconsejar que nos manejemos con diferentes estilos de plantilla para cada aplicación. O como YouTube, como LinkedIn, etcétera. Esto es un poco lo que les comentaba anteriormente. Data Studio nos ofrece una amplia variedad de plantillas. Y nos conviene utilizar aquellas plantillas que ya están preparadas para recibir esa información. Como las métricas o las dimensiones de YouTube, que ya tiene una plantilla armada. Obviamente que podemos generar una plantilla de cero, nueva y totalmente personalizada. Pero esto nos va a llevar a tener que traducir esos datos en diferentes cuestiones entendibles para que se pueda ver o para que se pueda visualizar de una manera mejor. Data Studio ya no soluciona ese problema. Ya nos ofrece plantillas personalizadas, tanto para diferentes aplicaciones. Y obviamente que siempre, como vuelvo a decir, recomiendo el nombre, el logo, los colores de nuestro cliente o de lo que estamos armando para que sea totalmente personalizado. En la barra de comando, y acá ya es donde nos metemos más de lleno en lo que es este Data Studio, en este lugar tenemos el mayor de los controles para poder, para tener disponible muchos de los funcionamientos de la herramienta. Como la de cambiarle el nombre, la edición de los gráficos, los conectores, el guardado, entre muchos otros que tiene. Pero vamos a hacer un poco en el botón ver, que es acá donde nos deja tener un preview de lo que ya trabajamos. El botón ver nos presenta la plantilla como estaría quedando o como estaría siendo terminada sin tener que terminarla. O sea, la podemos visualizar y ver cómo estaría presentada. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para ver si algún dato o algún número no lo está tomando. Nos sirve para ver si alguna imagen o logo o color nos quedó corrida. Nos sirve para controlar, para ver la cantidad de hojas que estamos utilizando y para no presentar algo que después nos damos cuenta de que está mal o que está. Parece un poco tonto, pero esta parte es muy importante porque no muchas herramientas te permiten ver cómo va a quedar tu trabajo terminado. La mayoría de yo que trabajo en diseño, como Photoshop, Illustrator, no te deja terminado el producto y ya lo empaquetas y lo mantienes. Bueno, acá no, acá tenés esta barra, este botoncito que te permite ver cómo está quedando eso. O sea que, digamos, la idea de esto es que lo podemos ver completamente. Ah, en la parte de compartir, otra de las cosas atractivas de las herramientas que podemos compartir, esto también está al lado del botoncito ver, en tiempo real, y estar modificándolo el mismo así, para no enviarlo al cliente. Como ya dijimos, es un informe dinámico que se adapta a los tiempos que vivimos. O sea, el botón compartir hace exactamente lo mismo que el botón ver, dejando que el cliente pueda ver cómo está quedando el material terminado, y vos lo podés editar en tiempo real. ¿A qué voy con esto? Que yo lo puedo mandar, se lo mando a mi cliente el reporte, le digo, ya está terminado. El cliente me dice, mirá, acá hay un dato que lo veo que está mal, o este, no entiendo esto, y vos lo podés editar, modificar, y cuando él lo vuelva a abrir, ya lo tiene editado. No necesitas volver a mandárselo, no necesitas, y más, si volvemos a lo mismo, ya tenés guardados los datos en la función de conectores, que ya lo tenés todo organizado, para que vos, lo único que tenés que hacer es volver a compartirle el link y ya lo podés ver actualizado. No tenemos que estar detrás de un reporte. Esta herramienta nos ofrece un abanico amplio de posibilidades, y no solo lo podemos usar con las plataformas y aplicaciones de Google, sino que con un poco de uso, o un fácil incorporamiento, la podemos utilizar a través de los cuadros de Excel dinámicos, con otro tipo de aplicaciones. Por eso es que yo resumo en tres funcionabilidades. Fácil de usar, visualización dinámica y atractiva, adaptación a diferentes situaciones. La magia que tiene esto es que, más allá de que fue creada para YouTube, o para las herramientas de YouTube, podemos descargar diferentes cuadros de Excel, y esos cuadros de Excel provienen de otro tipo de datos, de otro tipo de lugares. Es por eso que la facilidad que nos da esta herramienta es enorme. Pero hay que estudiarla, hay que estarla encima, y hay que conocerla. Más allá de que se va adaptando a los tiempos, y también siempre aparecen nuevas funciones, nuevas herramientas, nuevos dispositivos. Creo que hasta hace poco tuvo una actualización con un conector nuevo a una herramienta. No sé si es que Google había incorporado una aplicación, y bueno, estaba dentro de su conector, digamos. Una de las últimas cosas que quiero mencionar es la gran adaptación a diferentes dispositivos. No solo la herramienta, sino la visualización de cada informe. Él mismo se puede apreciar en diferentes tamaños y estructuras para diferentes dispositivos. Quiero hacer una aclaración en este punto. La herramienta en sí, como editor, conviene usarla desde una PC, ya que tenemos una amplia gama de posibilidades de manipulación. Pero cuando yo pongo en el botoncito ver, o la puedo compartir, o la mando, se la podemos mandar y se puede abrir de diferentes dispositivos. Si tu cliente está viajando, y vos le mandaste el reporte y lo abres desde el celular, lo va a ver fácilmente, didáctico. Lo va a ver en tiempo real. Puede él controlar los filtros de tiempo y poder ver en tiempo real cómo está funcionando la herramienta en sí. Pero en modo editor, conviene hacerlo desde la PC, ya que nos permite, por una cuestión de conexión, de dinamicidad, de agarre de los datos, o de control mismo de los datos, nos conviene hacerlo desde una PC. En conclusión, la vamos a definir en tres categorías a esta herramienta. Seguridad, ya que los datos que estamos transportando cuentan con un respaldo y están totalmente protegidos a que se han alterado. Solo lo puede modificar la persona que lo creó. O sea, nadie se puede meter en ese reporte y editarlo, excepto la persona que está como editor del mismo. Como manejo, dejemos de lado la complejidad. Esta herramienta tiene una visualidad muy clara, por lo que nos permite tener un control de la misma y un entendimiento total. Y estadísticas. Hoy en día, en los tiempos que vivimos, y siempre, todo, pero prácticamente todo, se mide con estadísticas. Y lo hermoso de esta herramienta es la facilidad que nos da para generar estas estadísticas, de traducir estas estadísticas. Vuelvo un poco a lo que comentaba antes. Data Studio nos permite agarrar todos esos numeritos, toda esa información en crudo, que incluso viene desarmada y desorganizada, y simplemente conectándola al gráfico deseado, nos permite visualizarla de una mejor manera. Esto lo hacen todos. Lo vemos en informes de noticiero, lo vemos en informes de aplicaciones, lo vemos en informes de pronósticos. Todos, todos, todas y todes agarran esa información y la vuelcan a un conector directo con un gráfico. Y ese gráfico nos está dando o nos está contando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, o cómo se está viviendo. Vuelvo a esto. Yo veo los reportes de los contagios. Son gráficos de tortas. Son entendibles para que lo pueda ver cualquier tipo de persona, cualquier tipo de gente que pueda entender qué es lo que está sucediendo. A un cliente le va a servir para sus campañas, para saber cómo funciona una campaña de Google Ads, para saber cómo está funcionando su Instagram, para saber cómo está funcionando su video de YouTube. Esto mismo que se está generando, está generando datos, genera números, genera información. Y eso es lo que Data Studio nos permite. Nos permite traducir esa información en gráficos visuales. Bueno, acá un poco terminando, quiero agradecer a todos y todas que me dieron la posibilidad de explicar un poco la herramienta de Data Studio. la expliqué muy sobre por arriba porque realmente es una herramienta muy compleja que requiere de mucho, requiere de un curso prácticamente. Pero yo quiero tomar este espacio para agradecerles a toda la gente que nos está mirando y especialmente hablarle a las chicas trans que es tan difícil es tan difícil poder acceder a estas capacitaciones pero no lo digo por el hecho de que no se nos ofrece. Hay que ponerse en el lugar de una persona o de otra. Por suerte la tecnología está agarrada con la diversidad. Todos y todas tenemos la capacidad de aprender y de demostrar nuestras capacidades. El tema es cómo llegamos a eso. En Google la primera vez que fui ese abrazo fue tan hermoso que me dejó seguir yendo. Si yo no recibía ese abrazo o si yo no recibía ese hola ¿cómo estás? Quédate no hay problema yo no iba a volver me iba a quedar y no iba a aprender todo esto no iba a aprender lo que era el marketing digital no iba a aprender lo que era data studio que es tan complejo yo aprenderlo o sea era imposible lo que es este comité manager lo que es automatizaciones que es otro tema aparte complejo no iba a tener la posibilidad y no porque ellos no me la iban a dar sino porque yo no me iba a sentir segura. Esto se logró gracias a esa no voy a decir la palabra ayuda pero a esa mano que nos da a diferentes áreas o diferentes pymes o diferentes empresas o diferentes ONG o lugares que nos brindan ese vení entra que vas a aprender vuelvo a lo mismo data studio es una herramienta que nos muestra números y si nos mostrara los números que está sucediendo con la comunidad serían números horribles por suerte estamos en un cambio y hay que y hay que seguir por este cambio somos personas como cualquier otra persona tenemos un cerebro que lo podemos capacitar que lo podemos agilizar y tenemos las herramientas solamente falta la humanidad falta esa persona ese ser que nos diga vení entra y aprende no quiero que nadie se rinda yo estuve a punto de rendirme no quiero que nadie se rinda quiero que aprovechemos este espacio y mostremos lo que se puede hacer bueno quiero darle las gracias y y hasta acá llegué así que un beso a todos todas y todes hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias ¡Adiós!